Éxitos 93.9 ¿Ya visitaste mi blog? Ve a éxitos93.9.com Puedes comentar de las noticias de hoy Di lo que quieras La sensación primero era el pulpo Paul Que estuvo adivinando quien iba a ganar los partidos de fútbol, ¿no? Ahora es el loro soplón Un loro que alertaba a los narcotraficantes en Colombia Cuando venía la policía Este loro empezó a alertar Llamémoslo así a las personas que estaban ahí Empezó a gritar Que corre, corre Sacar corriendo a las personas Está increíble, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que decir el loro en su captura? Corre, corre, corre que te coge el gato Corre, corre que te coge el gato Oye Minerva, ¿puedes dar el reporte del tráfico como loro? Pues dicen que siempre hablo como perico Pero no sé A ver, que se escuche Ay, Colo, me pones en unos aprietos Vámonos